Vaya verdad, entonces, ¿estuvo o no estuvo? ¿Estuvo? Y lo de los bichos ya estuvo, ¿no? No Fíjese que se mira bueno Está rico Pero ahí lo van a apagar a otro volado, ¿no? Sí, ya lo voy a apagar ¿Así que qué, entonces? Yo creo que entonces es desconectar el volado, a ver si conectarle este a la... Ajá, hay que quitar el cable A la cable ¡Fey! ¿Te da miedo, pues? ¡Fey! ¿Te tenía hambre, pues? No, déjame quitar No ¿El verbo de churro que has comido? No, papá, no he comido lo había quedado horneada No, también No, ya no tengo cogido El color a hierba que llega siempre va a decir No, no sé No era el monte que le echó No, ya no he hecho sumo a monte Me hace cerrando porque estaba pronta Ah, de ti sí sí ya llegaba como más patin Se la estaba nomás consumiendo por eso También También Está bien Aquí va ya, César así que se llegó la hora de echarnos los sagrados alimentos verdad porque si me van a compartir verdad ahora si es que ya sabe ya le digo el olor de ente 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 y ya se empezó a adorar dije yo no entonces eso bueno o es más dulce el de nosotros está bueno todo está bueno como va machi hay algo voy también abrirlo ve verlo el otro es bueno una comida es bueno ahora bien el que está tronando es porque está dorando perdítenme brother ves que te dije por la luz se me haciendo porque no proba la verdura no proba la verdura está hablando que dicen probala la verdura si ya está pero esa verdura tiene un sabor que jamás le vas a dejar en ninguna comida vos jamás ni nunca y le creo dura está ves probala nunca vas a probar un sabor igual que esa verdura jamás a lo delante es obvio que no le va a gustar y no decir que el vino le ha hecho el paro porque es casaca las manos de los hombres que están trabajando y no machi hizo todo pero nosotros lo estábamos supervisando y es como queda como esta otra mano es conserva no te gusta? no no tiene mal sabor pero como es un sabor inigualable a mi no me gusta sinceramente yo lo coli el sumo es lo horneado lo horneado no le gusta a usted es como la onda que dan a la barba bicha entonces usted está de prepararlo ya y ponerle va no se que si le van a poner algo o solo así solo en el palo en el palo va maniaco dijo el cabro bien empanado mañana que ya no estés junto a mi bien y el cuchillo que le hiciste es lo habíamos dejado con cabeza y le habíamos puesto una mazana en el cuchillo él había hecho hielo que susto me acudó él ha hecho hielo el cuello del pollo bien hecho hielo y ese caldito no se lo va a echar este tiene agua bien a mi amo pruebe la cebolla la cebolla si no me guste no me guste que pochelo según usted este a la cebolla ya le fue el mal sabor esta bien buena porque a mi no me gusta la cebolla y la y se siente bien disculpen de ustedes quien anda apetito no nadie ah si entonces me lo van antes va y me lo va pero le ofrecimos dobladitas a nadie y nos ofrecimos hasta sobró una por ahí hágame el detalle si no se va a caer el bicho muertaluno o sea yo no se que voy a hacer voy a gastar que uno trae entre mi yo una mascalera como que es como que es saldo una gran decoración pa me tapa el cuchillo pa me tapa el cuchillo de medición para que pa para probarlo y creen que no hubiera acabado un poquito mas tiempo para que para que haga mas como 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 de hielo no como que haya quedado mas como de este colorcito mas tostadito mas doradito no pero esta bueno si se mira bien del hip hop el que la brocha ya ven la brocha le dicen la brocha que a las cabales ah pues bien como se le va a como se le va a comparar como se le va a comparar como se le va a comparar la vista esta la vista esta mira el cuchillo que tiene los bichos aqui y tienen que ir todos los de perro jajaja jajaja vamos a comer ese primero o que jajajaja porque lo ha escupido todo brother es el pollo ese por eso y a ustedes que le falta mucho para la cena miren anda listo vaya probalo ya lo probaste? si que calificacion le das del 1 al 10? teneme un momento para la cena que calificacion le das del 1 al 10? ustedes tienen que esperar teneme un momentito por favor me cae una llamada de la empresa está malo Yo le maché como graba Así lo puedo escuchar Igual que es ella, muchachita La pati Le puedo quitar una lechita No, no una lechita No, no No Dos Agarra un poquito de cebolla Es lo mismo Señora Newcastle Newcastle Este es Juan de la nariz Newcastle No tienes que decir su No es su Un asunto ¿Cómo es? Newcastle ¿Caso? Pero el su, no lo tienes que decir su No es su Como con zetas Flow O sea que flow tiene que decir No hombre bichos, ustedes ya estuvo Bichos, ustedes ya estuvo Ya estuvo Si lo metieron hasta antes que nosotros Venga 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 Ay bichos Ya estuvo quizá Miren bien Lo que pasa es que la muy carne no se le va a dorar Ajá, la muy carne no se le va a dorar Pero miren Aquí viene bien blanco todavía Sí, miren la cosita que lleva saliendo Como que no la ha terminado de conseguir Mario por estar llamada ahí en el video Que venga en el colega Ah pues si Pues si Ahí consideres Ahí tateate vos Dejalo quince minutos más a juego alto A juego alto A cheese Suba un poquito la temperatura Ahí va Suba un poquito la temperatura Suba un poquito la temperatura Suba un poquito la temperatura Ya sabes Seamos honestos Ajá Es lo recongelado Ya esta blandita la cebada Ya esta blandita la cebada Es que todo es que esta blandita Mira pues Me voy a recocer Si ya esta bueno Ya esta cocido Mira pues Cerrémoslo Y demole más juego Nomás para que dore rapidito Porque cocido ya esta Ay dios no para le dar a nosotros el pollo 12.40 lo vamos a sacar 10 minutos y quien es el que sabe aquí pues nadie sabe son un grupo y si hubiéramos hecho este de verdad un chumpe ay estuvieron pero ni agarrando color ay pero para despegar los acaban y los tienen media hora para sortear me muero de hambre y que no hay que hacer todo porque ya me puculemos a Cuba ah pero eso es una merienda o sea que eso es un rescoldo no al hielo no le vamos a dar pollo porque es para saltarse si es bueno yo no tengo culpa que usted se ha querido y yo le ofrecio y nadie le dijo nada pero como usted está dieta porque está en el gym a la natalia de mentiras que le preguntó y usted fue el que se respondió a mi y a la Yolanda pero es que yo le miraba la miradita yo tampoco dijo por la Natalia a la natalia no, si, 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 si Crisita de hambre la tenia ajá y otra vez la Natalia no quiere le dice no le dice Natalia, Yolanda no, va va dijo como la Sandra no come tanto por eso el esfuerzo yo lo hice después es una cosa las mujeres no lloran las mujeres facturan jajaja 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 usted no llora usted es mamá primero llora y después mamá dicen mierala el que no llora mamá le dicen ay y la plana Diego ovarias jaja que la estaba grabando que eso pendejo con elpendejo regularly o importante en inglés hay que enseñarlo pues esperas Usted en, el otro de arriba hace bastantes días semanas la factura por eso si lo sube te dice ahora esto va a salir como el Marte martes hasta para el martes no puedo ver dos videos muchas fiestas y no quiere muchas y ya no aguanta más y no quiere muchas enseña y al hielo necesita privacidad y puedo ver si hace todo lo que te vas a llamar ay, oigan como que es goofy le hace ay, ay, ay y cuckoo cuckoo me dice vaya ese suba lo ve cuando ya puede english maje, si ha tenido que comer el pollo de verdad me lo tiro así así, así pero las verduras igual a las tortillas habla de chavayna mira a que horas hemos venido y hasta aquí ahora me hicieron a preguntar si el hielo pensando en las tortillas está ya así la rapidita vaya paquete esa fue la gran comida tacos de birria aquí y abajo esta se llama picazón anal para eso para eso está fácil le levantamos el pellejo con un cuchillo y dos le vamos a poner paucilla cuando estés listos los dos le vamos a mostrar charros el cuchillo el cuchillo la verdad la hora de la verdad la verdad viejo está cremoso sabes cuando vi ese pollo así de qué me acordé de aquí de qué te dije ya imagínate la picha que el horno está mejor aquí ya vamos a decir no hay otra cosa con permiso con el hielo nada más cabal digamos que todo maldito mirad llevémoslo para allá y pongámoslo y calemos nada pues si si lo agarras ya te vas a chirajar levántelo con la espátula y no por ahí está agarrar el cuello el cuello del cuello el trinche aquí la espátula ya el hielo no aquí ya limpia que le dio el hielo mirad pero le hackeado bien doradito y le caí el cuello el cuello una cebolla le cayó hoy adórdeno papayito papayito ahí tu cuello se me va a desar el hielo yo con esta verdura me la dejan suficiente y las tortas que la vela traen y lo que le íbamos a quitar es que es un hielo es el cuello el cuello el cuello del hielo es que está yendo al gym solo con lo que hemos puesto la mateamos porque aquí vamos a ver el cuello el cuello quítelo el cuello por favor el cuello el cuello el cuello el cuello el cuello el cuello se ve que le cae ahí se ve que le cae ahí yo una vez hablé yo también mire pues este olado cuando estaba congelado ve lo que le salió porque estaba congelado y un pedazo de limón le echamos también ahí un montón de limón no limón es sondra no que momen no me estás joven ahorita me les cuento que lo van a chalda vaya cuando lo probemos todos le hacemos a las cabales dijo el hielo es que honestamente yo dije mira a quien le pone más ganas a la cocina y el duro que es tu pesca hielo porque no te paga cuando estás mancherando guay porque no te paga cuando estás mancherando y le estás allá mancherando es mi maestro yo no le puedo decir que sea parte del camino porque me sale regañando y agarra eso y hacerle así ve y el juguito echáselo encima verga no el juguito hay que es que el juguito me disculpa pero va a estar bueno y va a revolver la tortilla ajá y echamos tortilla y lo metemos al horno un ratito oiga hielo oiga hielo este es mira dorado seco este es mira dorado jugoso pálido no pálido jugoso este sí huele bien originado cuando le echaron vino al pan pan al vino a hacerlo jugoso si será ¿eh? no le he hecho todo quemado hielo porque no lo has preparado a la mesa pues si ya estuvo oiga hielo miren donde le metió el príncipe con un vasco de agua está lleno ¿de tu? jugoso perla el teléfono el teléfono aquí nomás no hay nomás que queda es que aquí está pegando adiós adiós este pollo hay que probar yo sé por qué echa agua ve es un chile que echa mira cuando esta ocasión se llega yo me pongo en qué pensar nos faltaron unas hollitas verdes les hago una pregunta ahorita y me la responden por favorcito ¿por qué? ¿ustedes andan porque no lleven alambre? así me lo meten el pollo le iban a mirar así lo creen ¿va? no para que no se despatarrarle para que quedara cerradito así ve mire mire va ¿va? ¿sabe qué va? este es Juan ¿sabe? ¿sabe o no sabe? entonces allí vea usted y vea aquí los carnales como van a decir o carnales como van a decir está bueno ajá no pero alguno va a decir ah se ve más bueno este ¿va? uy quita ese kilo el hoyón este es el de los bichos ve ve ¿qué te ves pobo? charros churros si hay cigarritos y cállate la puta si se ve bueno vaya vamos a calar y vamos a hablar con la verdad primero calemos el de las bichas calado nada más y después todos el de los bichos y va miremos la verdad porque le estás saliendo agua yo no sé por qué yo pide un minuto que es pollo congelado es que es pollo aguajal no le doy el gonse no se topea no se topea no se topea no se topea que está llorando ay ya no déme paí tome lo voy a probar saca de una arasca aquí ve 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 al revés al revés así es a está buen es una espadha cuero o qué fuerte está no lo voy a calar solo claramente un solo tocado un solo chilanguero para nada y las tortillas después te voy a dar una explicación yo quiero que tocadito lo único lo único voy a comenzar más condimento no 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 es condimento es algo es un no es el bolado de hojas yo le siento un sabor pero no sé no sé cómo se llama no es que sí está bueno el cabello es este no es que sí está bueno de sabor no está ni salado no está ni simple pero el chumito que me llegaba cuando llegué allá y Simón pero no le gusta ese olor o qué no es que no hay mucho así como pero de sabor si es es olor no es sabor si me entiende le puse unas hojas de albahaca eso tal vez es que la albahaca no va en el olor es que le digo no es sabor pero como que no sé pero no sé pero sí sé pero no sé yo no le siento mal sabor no es que no tiene mal sabor el olor dice Beto ajá como que se le impregnó bastante ¿ustedes de acuerdo? probamos viejo ahí están las hojas ¿qué? ¿qué impregnó? estas son ¿qué impregnó? este es el olor que me llega Beto ¿qué impregnó? que se le penetró penetrar es otra cosa vaya pero que solo era calado y estamos con el otro ya lo descuidaron y las tortillas ya lo van a ir a traer y entre 15 minutos pues ya pararon los 15 ahorita vamos a probar el cuello del pato vaya llegamos al otro el cuello no este está duro espérese espérese ¿qué dice? la cebolla está rica agarra un pedacito de carne y agarra un pedacito un pedacito de cebolla ahorita podemos aclarar de los bichos y después le vamos a hacer una estación guaya dijo pruébalo así guaya dijo la cebolla tiene un sabor pero va con la carne cuando lo combinan sean legales y digan lo que es no es lo que no es va obviamente está fello pero es que está fello está duro hmmm mira cómo se va a hacer deshilacha probalo deshilacha está bueno deshilacha y el llega con permiso solo que no le meto mucho sabor pero a la puta yo solo me llevo así y empecé este fruto seco este fruto seco le hicieron falta este se pasó de cosas que le hicieron falta va que le hace falta o que le siente usted no digas que el sabor a vino se le salta un poquito pero como usted es alcohólica pero anónima nadie sabe pero una verdura se siente en el pollo no lo siento yo güera a eso le siento yo es que es comido que ha colido es chuquillo usted quiero probar la cebolla cebolla y güera no no de verdad no si en serio güera yo yo eso le siento es chuquillo va huevo yo lo apoyo vivo o tal vez por hueso déjale hombre es que hay gente entre sí ¿por qué te vas hasta ahí? porque yo quiero porque a veces quiere comer ella ah entonces yo no lo quiere sabe cuál es el detalle en estos casos lo que pasa es de que las cosas que uno le unta no llega como como muy adentro desde la tarde ni le queda nada más como el olor y el chiquillo de pollo eso sí es obvio pero de ahí si tú le pruebas esta parte como de encima tal vez prueba que ahí sí se siente la huevita después vamos a hacer entomatado y no el hielo dice que lo va en el toque macharano no entendés vos van a entrar las tortillas entonces con la amarilla sinceramente yo me voy a comer va ¿está tiempo? ¿y usted? solo sigo hasta comiendo yo sí yo creo que ahí le voy a entrar espérame yo sí mirenme se van aquí abajo de la iglesia dos cuadras vamos y una entrada para allá están plantando allá donde fueron entregar a la canasta ay por ahí miren por ahí de esto ahí es donde vive la señorita laena por ahí por ahí vive la muchacha la muchacha que da tortillas que bueno vaya Iván ¿cómo estáis? ¿qué van a comer? entonces esto ha sido todo por hoy así quedaron otro necesito va a ser puros restos nada más charrochurro regresamos a la van y saludos para los inventarios especiales al fin dije mira macharano a huevo macho estaba resentido adiós Ziv ziv ¡Gracias!